Seguimos efectivamente con la detención de dos personas en este caso, pero ya en el barrio Loma Puita, jurisdicción de la comisaría 22 metropolitana, en el barrio Las Colinas, un adulto de 30 años de edad que tiene antecedentes, hace tres meses más o menos salió de la cárcel, no dijeron ni un adolescente de 17 años. Intentaron ingresar a la casa allí en el barrio Las Colinas de Loma Puita, vecinos observaron que incluso tenía corta hierro que ya estaba rompiendo el candado de la casa, y se quedó el vecino, salieron a correr y los vecinos detrás de ellos, como cuatro a cinco cuadras, espuita, espuita, ande, meñe, muñe, así más o menos, ¿verdad? Quédate, quédate, no, hasta que le alcanzaron y bueno, estamos observando, ¿verdad? lo que al menos incautaron del poder de esta persona, un cuchillo, estoy hablando de corta hierro, que ya utilizó para sacar el candado de la vivienda, fueron reducidos por los vecinos, reducidos entre comillas, ¿qué significa eso? que sufrió golpes por parte de los vecinos, lógicamente al ser alcanzado, ¿eh? Comisión Garrote, Joputimichimí, ¿verdad? Después le llamaron a la policía y le entregaron y lógicamente el fiscal Cantero dispuso la detención de ambas personas, esta que 30 años de edad ya tiene antecedentes y el otro es un adolescente de 17 años de edad. Vayamos a escuchar al oficial Isidro Rojas. Los sujetos querían ingresar en un comisilio, en un recinto privado, y le redujeron, redujeron, rápido nosotros acudimos en el lugar y usando el candado de seguridad le trabamos a la comisaria. ¿Se intentaron moír esto? Intentaron, lo cual fueron reducidos por los vecinos que están alrededor. Sí. Ocurrió más o menos eso, la una, la una y treinta a la madrugada. Ajá. De su interior, como pueden, pudimos constatar que tienen una varilla, tipo palanca, que utilizaron para, supuestamente, para arrancar los candados, y una pipa, que es para su uso personal, y un cuchillo, arma blanca, de escocina. ¿Punto de abogado? Punto de abogado. Sí. Exacto. Una, una, uno de ellos es adolescente, ¿no? Uno de ellos es menor de edad. Sí. ¿Y el otro? El otro es una persona de 30 años de edad. Sí. Con varios antecedentes. No, 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 no